Bueno amigos, era 90 grados al norte 90 grados al este y 30 grados al norte, creo Si, 90 grados al este y 30 grados al norte Y te salís con el cero Y te salís con el cero Y te salís con el cero Estoy tratando de poner esta cosa Voy a leer otra vez los rótulos porque como no grabé una vez pasada No se si que ha grabado eso Vamos a ver como iba este juego Bueno Es que así aparece aquí Y aquí una de mis citas favoritas Escúchenla bien amigo Una cita de Chaucer ¿Qué es mejor que la sabiduría? La mujer ¿Qué es mejor que una buena mujer? Nada Apuesto a que el pobre animalito no podía ver con esa testera Barda de mediados del siglo XIV Creo que es germana No me imagino lo pesadas que eran las bardas El rey Sol, Luis XIV La pobre reina, María Teresa Tuvo una muerte dolorosa A lo que el rey dijo Este es el primer problema que me da Croft Croft llegó al entrepiso prohibido Un yatiri Un sanador sudamericano Un tiranosaurio rex bebé Me pregunto si también perdió a su madre Parece como si las máscaras te siguieran con la mirada Parece maya Es... esto es de Colombia La máscara de un jefe Zenú Me pregunto si esos ojos vieron el dorado Cráneos de animales, presagios de muerte y símbolos de un gran... Nunca había visto algunos de estos artefactos Un osario Es una caja que contiene restos óseos No entiendo qué dice la inscripción Es el tipo de armadura que usaban los conquistadores en la época del descubrimiento ¿Qué habrán encontrado? A nosotros, más indios La estatua de Unariki ¿De las Islas Cook? Vigésimo quinta dinastía El interior del sarcófago es increíblemente intrincado El murciélago despliega las alas El escudo del caballero refleja el rayo de luz ¡Ahí está! La reina blanca Atrapada De una máscara tribal africana Es de oro Ashanti, quizás La máscara funeraria de Agamenón Encontrada en mis cenas Hmm... Una leona persa Pero alguien se rompó la cabeza Me pregunto que estaba mirando El diseño está espectacular aquí Los dos escudos los puse así porque lo vi aquí, ¿eh? Esos dos puntos negros Ahí la estrella Y como vi que Daba para donde está el sol Y aquí no hay comienzo, ¿eh? No hay línea Y aquí sí Y la reina hay que ponerla aquí Parece una ficha del juego que les gustaba mamá y papá Pero... ¿Por qué está aquí? En el parque infantil Pero... ¿Qué piensas es un lugar mejor? y la luz liberará su amor ay qué lindo está esto llena de emoción la heroína cruza el acceso a lo desconocido son las cosas de mamá el camino era oscuro protegido por murciélagos dijo el caballero rojo la reina blanca lo miró con una curiosa sonrisa y dijo murciélagos no me dan miedo los murciélagos no me da miedo nada cuéntame qué es tú y yo montando un tiranosaurio en egipto y papá trabajando la verdad está muy bueno está muy muy bueno siempre estás al borde de algo tu obsesión está destruyendo a esta familia ¿obsesión? ¿yo me obsesiono? te pierdes la infancia de tu hija porque siempre estás en alguna tumba del otro lado del mundo ¿por qué no eres feliz con lo que tienes? oh por dios y tú no tienes que lidiar con esto papá por favor por dios santo este descubrimiento es muy importante me importa un carajo mi reputación ¿me amenazas después de lo que he hecho? papá 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 por favor papá despierta papá papá no me dejes papá buenos días igual la madre seqer un sueño ¿Qué va a comer? Pichete Liguana Liguana raro ¿Y la montaña con la corona de plata? Sí ¿Qué sorpresa nos tendrá preparada la selva hoy? Sea lo que sea, la superaremos No sé qué iba a hacer No sé lo que sea Vamos a usarlo solo para probarlo Que geniales los que tienen No, 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 no Vamos a ver que tal se ve Es que depende de la locación también es el La ropa, ¿no? Voy a exploder un poco, mi esposo Imposible, no puedo cargar más Todo lleno No, no puedo cargar más No tengo suficiente espacio para eso No me gusta el traje negro No le pusieron la cámara en el trasero, qué tonto Antes así lo hacían, pero ahora respetan más Pero parejo soy yo No me gusta eso ahí, sí, muy bueno Siento que algo vibra Espera, qué perro, qué perro, qué perro está roncando No me gusta el traje negro, ¿no? No, no, no. No, vamos a cambiarlas a ropa. Pucha no hay una conchor. 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 ¡Abajo! ¡Maldición! ¡Se acoró! Ya me doy cuenta, ¿qué haremos al respecto? Sígueme. ¿Cómo le hablas, doyas adentro? ¿Qué estás haciendo? Atrás, escóndete. Tú eres el de logística, ¿no? Pero no quien se puso a cruzar un puente podrido. ¡Wow! ¡Alto! Me encargo. Espera, son amigables, pero mantén los ojos abiertos. Yo me encargo. No veo ahí. Asegúrate de que nada pueda pasar. Quiero toda esa zona sellada. Sí, señor. Si hay algo aquí, vamos a encontrarlo. ¿Cuándo fue la última vez que revisaron esto? Esto está oxidado. No te distraigas. ¿Qué estamos buscando aquí? A lo que se mueva. Y a lo que no también. ¿Todavía no han encontrado a la reliquia? Me encantaría hallarla. ¿Por qué no? Serías un héroe. Moriría seguramente. No, gracias. Seguiré aquí. Está tranquilo. ¿Qué hace tu equipo? Iré a ver. No les pagamos por hacer turismo. Habrá que ir por debajo. Sí. Sabemos cuál es el templo. Lo que buscamos son ruinas más pequeñas que hubieran pasado por algo antes. Bien. Está muy atascado. Me temo que si lo movemos lo perderemos. Vamos a tener que... ¿Por qué no probaste el puente como te dije? No, estoy bastante seguro de que aprobamos el puente. Púdrete. No te voy a cubrir. Tal vez podamos sacarlo. Pues, puede ser. Déjame pensarlo. ¿Podemos con ellos? De acuerdo. Tú por la izquierda. Me encargaré de ellos. Escóndete. Dave. Sammy. Les dije que probaran el puente primero. Hijo de... Dave. Dave. Carajo. Uno menos. Aquí. Ahí. Yuck. me equivoco ya aparece ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Múdrete! ¡Alto! Gracias. ¿Estás bien? Sí. Tómala. ¡Tómala! Espero que haya sido el último. Sí. No lo sé. No es exactamente la civilización que esperaba encontrar. Me pica mucho el brazo. Significa que está sanando. Puede que me agradara más cuando estaba herido. Lo sé. Solo intento no pensar en mi espalda. Sabes, mi abuela sobrevivió a un tsunami en los años 60. ¿Qué pasó? Perdió amigos, su familia, perdió su negocio, pero después de eso, podía prever catástrofes, erupciones, tormentas y demás. ¿Cómo era tu madre? No hablas mucho de ella. Era creativa, aventurera. Creo que probablemente fue lo que nos mantuvo juntos. Después de su muerte, era solitario. Perdónleen saber como si olhandaba. Derecho de ella es la protagonista. ¿Qué siento? ¿Verdades? ¿Qué animal tienes que preguntar por elaval que estas regalas? ¡Ablandorabilhe! ¡Verdades! ¿Sí funcionó? Bien. Anda, amo, vámonos. ¿Alguna idea de qué son las gemelas en el acercamiento? Podría ser lo que sea. Un par de monumentos, montañas o arroyos. Supongo que lo sabremos cuando lo veamos. Sí. Veo gente ahí abajo. Ojalá sean amistosos. Mejor habla tú. Hola. ¿Sabes si hay un lugar cerca donde podamos pasar la noche? ¿Cómo se adentraron tanto en la selva? ¿Se perdieron el grupo turístico o algo? No. Ya vinieron unos tipos en busca de unas ruinas. ¿Vienes con ellos? La Trinidad. Definitivamente no. Ay, me vendría bien un descanso. Vamos. Lamento hacerles tantas preguntas, ¿sí? Pero en este pueblo el único hotel es mi casa. No hace daño ser precavido. Por cierto, soy yo. Abby, Lara. Tomen asiento. Carlos, tres. Y... ¿Exactamente a qué vienen? Íbamos tras un acertijo y el avión. Todo lo que te pone a mar. ¿El avión se estrelló? Sí. Los fierros. ¿Y salieron caminando del accidente? Bueno, es que no volaba tan alto. Venimos a buscar ruinas mayas. ¿Mayas? Saben que es Perú, ¿cierto? Sí. Sí. Larga historia. Ah. Gracias. Bueno, no te ves como el típico arqueólogo. Ella es arqueóloga. Yo soy cocinera. ¿En serio? Sí. ¿Ya probaste de nuestro ceviche local? Es la especialidad. Solo si crece en la selva. No viste nuestros famosos árboles de pescado. Ah. ¿Esto en dónde es? México. ¿Por qué? Ya he visto un símbolo como este. ¿Dónde? Hay unas ruinas no muy lejos y una piedra tiene tallado algo parecido. ¿Te importa si he hecho un vistazo ahí? Nah. Por mi adelante, pero te garantizo que no son mayas. Mi pueblo era inca, con mucho orgullo. Ah. Ah. ¿Por qué no descansas un rato? ¿Segura? Te prometí un día libre. Ah. No voy a decir que no a eso. Diviértete. Y vuelto. Bueno. La señorita Croft. ¿Es nueva aquí? Acostumbre sea no hacer nada. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. ¿No eres de aquí? No. Trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó de la nada. Hundió el maldito barco. ¿Quiere negociar? Ja. Ah. Hola. ¿Forma parte del equipo de excavación? No. Solo estoy de paso. Bien. Si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Gracias. Fue un placer. Y yo, donde estoy. Y yo, donde estoy. Imposible. No puedo cargar más. ¡Mierda! ¡Mierda! Usted es peligrosa Solía haber un templo en la isla, por ahí Pero todo lo que queda son un par de muros derrumbados Me disculpo Definitivamente el agua está bien hecho Es que es fuera de mi excusa, es verdad Ay, no logro descifrar el dialecto Y se mueve un poco más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! No, amigo. Siempre es bueno ver caras nuevas en el pueblo. Sienta bien, señor. ¡Suscríbete al canal! ¿Todo está bien? No, todo está mal como siempre. Estos saqueadores vienen a la ciudad. Nos contratan para desenterrar nuestras propias reliquias. ¡No nos pagan un salario digno! Y luego se lo llevan todo y con ganancias. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que por venir se fue. Somos blancos fáciles. Y supongo que la tormenta no ayudó en nada. Lo poco que teníamos se fue. O está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. Tengo algo de experiencia con esa clase de gente. Quizá pueda ayudar. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Lara. Soy Víctor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Gracias. Ten cuidado. No le gusta que lo desafíen. Omar. ¿Quién eres? ¿Buscas trabajo? Pues qué mala suerte. Ya somos suficientes. Ahora Marco está a cargo de recursos humanos. Oh, sí. Gracias. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? En el bar. ¿Dónde más? El árbitro le puso fin. No hubo falta. ¡Bien, bien! ¡Que jueguen! Salazar para Morena. Salazar para Morena. Déjeme adivinar. Omar la envió a extorsionarme. Sepa que no le daré nada a ese bastardo. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué estoy...? Disculpe, vi el cuchillo y el arma y pensé que... Olvídalo. ¿Busca algo en particular o solo está viendo? ¿Qué tienes? ¿Qué tengo? Esto es Kubak-Yaku, uno de los principales sitios arqueológicos de Sudamérica. Bueno, podría serlo. Debería serlo. Si no fuera por los saqueadores. Exacto. Omar y sus matones van tras el dinero, no tras la historia. Tengo a la venta artículos culturales importantes. Un poco dañados, pero vale la pena restaurarlos. Vamos. 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 Ya me duérmame. Necesitará más si quiere hacer un trato. Excelente lección. ¡Disfrútelo! Es un buen trato para disfrútenlo. Regrese pronto. ¡Jona! Encontré ruinas incas, pero creo que el templo se erigió mucho antes. Sí. Abby recordó dónde vio el símbolo. Está en algún lugar dentro del templo. ¡Qué bien! Agradecele de mi parte. Estoy aquí. Puedes agradecerme no rompiendo nada, ¿sí? No me tardo nada, Lara. Los escucho clamar desde las profundidades. Las voces. Las voces. Los antiguos. Los dioses. Quizá solo debes descansar. No. Véalo usted misma. Mire cómo el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra. Escuche sus aullidos de dolor. No había notado nada de eso. ¿Dónde está el aliento? Lo verá. Lo oirá. Quizá pueda aliviar su sufrimiento. Es que ella mira para dónde están las voces. Kun Iraya, el dios inca de la luna. Tenía un estatus relativamente bajo, por lo que no tenía pareja. Aquí se cuenta que convirtió su esperma en una fruta, con la que embarazó a la diosa Kabilaka al comerla. El embarazo fue una gran sorpresa, ya que Kabilaka era virgen. Pero al nacer su hijo, gateó hacia Kun Iraya y así quedó resuelto el misterio del padre. Kabilaka estaba tan humillada por la baja reputación de Kun Iraya, que huyó con su hijo a Perú, donde se convirtieron en rocas costeras. Como engaños en miopt тяжil? Cabeza esrante Seguire Oye, se ve mucho más grande desde afuera. ¿Qué hiciste? Jonah, mira esto. ¿Qué ocurre? ¡Lara! ¿Qué? Abby dijo que no rompiera nada. No lo estoy rompiendo. Estoy restaurando el original. Alguien intentaba esconderlo. Las gemelas se unen antes de seguir el camino de los vivos. Está manipulado. Como esa cosa en México. Esto debe conducir al Templo de la Vida. Ve, me quedaré aquí. A ver qué más puedo encontrar. Suena bien. Las gemelas. Vida y muerte. Jonah, encontré el Templo. ¡Genial! ¡Maldita sea! La Trinidad ya está ahí. Intentan entrar por la fuerza. Voy tras ellos. Bueno, yo creo que aquí sería un buen lugar para guardar. Y nos quedamos acá. Gracias por ver.